...con un tiempo inestable, con lluvias y temperaturas todavía bastante frías. En la imagen del satélite meteosal vemos como la borrasca continúa en el noreste y el anticiclón en el oeste, y esto favorece la entrada de aire frío del norte que nos está dejando esas temperaturas, como les decimos, frías, y también los cielos bastante cubiertos. Temperaturas bastante frías a estas primeras horas del día que ya se han registrado. Fíjense, por ejemplo, en estos valores. 10,5 grados negativos en la Molina, rozando también los 10 grados bajo cero en puntos de la Comunidad de Madrid o también en Segovia, en torno a los 9 bajo cero, en Ávila, en la provincia de Asturias, como les decimos, valores muy bajos, y también tenemos que hablar de nieve. Tenemos avisos naranjas por nevadas en Asturias, en Cantabria y en País Vasco, y amarillos en todos estos otros puntos del extremo norte, así como en las Islas Baleares. Por lo tanto, para hoy esperamos los cielos muy nubosos en todo el Cantábrico, también en Pirineos, en el Alto Ebro, así como en las Islas Baleares, con lluvias que pueden ser fuertes, acompañadas de tormentas ahí en Baleares, y más débiles y dispersas en puntos del Sistema Central, del Sistema Ibérico, Andalucía Oriental y en Melilla. En el resto de la península, intervalos de nubes y claros, y en las Islas Canarias, cielos más despejados. La cota de nieve, como les comentamos, por esos avisos que tenemos por nevadas, sigue siendo bastante baja. Fíjense, en torno a los 200 metros en el extremo norte, los 600 en la zona centro, o los 500 de las Islas Baleares. Y las temperaturas, ya hemos visto que en estas primeras horas del día, los valores son bastante bajos. Sobre todo, fíjense, valores negativos, bajo cero en puntos de Castilla y León, en muchas zonas del centro del país, con heladas también, además, en muchos puntos del interior.